Bueno, bienvenidos a Bienestar con Ivana una vez más. Como siempre les digo, martes entre las 11 y 11 y media. Estamos acá junto a LadyFit para enseñarte y poder marcar la diferencia entre quererte y aceptarte con dejarte estar, que no queremos que te dejes estar. En este caso vamos a hablar de un tema que la mujer tiene mucho tabú acerca de eso y es levantar peso, ¿no? Levantar peso, ir al gimnasio, hacer fierros. Dicen, no, te volvés gigante, te crecen los músculos, voy a ser un pibe. Dicen, bueno, no, no vas a ser un pibe si no querés ser un pibe. Porque, ¿qué pasa? Hay mujeres a las que le gusta ese tipo de físico muy grande, muy marcado, quieren que les crezca la masa muscular. Bueno, para eso es otro tipo de entrenamiento. Hoy les voy a contar, si quieren mejorar físicamente, si quieren mejorar mentalmente, tienen que hacer fierros. No es obligación, hay un montón de tipos de ejercicios. Pero lo que queremos es que le pierdan el miedo al gimnasio.